Buenos días, estimados graduados, me presento, soy la licenciada Fernanda Flores, Supervisor de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Para dar inicio al ensayo de colación, en primera felicitarles por haber logrado estar ahora como titulados de la Universidad Privada de Obrigo Sabio. Este es el último momento que van a tener en la universidad y es por ello que la universidad tiene preparado con tres meses de anticipación, incluso cuatro, este acto para que ustedes disfruten este domingo. El ensayo es lo que va a marcar toda la logística del día del acto de colación. Posterior al ensayo vamos a proceder a la entrega de títulos. Bueno, para iniciar, tomen en cuenta que tenemos dos maestros de ceremonia. Tenemos a Carlita y a Luis Miguel. Luis Miguel anuncia los números impares y Carlita anuncia los números pares. ¿Cómo está transcurrido el programa del acto de colación? Iniciamos con una bienvenida y el recibimiento a nuestras autoridades. Posterior a ello, pasamos al himno a tarillo. Luego inicia el discurso de bienvenida a cargo del Inge Daniel Salas Mercado, vicerector académico, para luego iniciar con la entrega de títulos y diplomas académicos. Ustedes se preguntarán en qué momento es nuestro ingreso. Debido a que nos encontramos en construcción de nuestra nueva facultad, ustedes ya se encuentran sentados en el trato del acto de colación. Es por eso que ustedes tienen que estar a las seis de la tarde aquí, para que el personal de apoyo pueda direccionarlos a dónde están sus sillas. Una recomendación, tienen que saber el número de ustedes, su ubicación, porque cada silla tiene un número y una designación donde ustedes se van a sentarse. Es por ello de que iniciamos con la bienvenida, como les explicaba, ingresan las autoridades, ustedes se paran al momento de que estén ingresando las autoridades. ¿Bajo qué orden? Nuestra rectora regional, la licenciada María Virginia Ruiz, nuestro vicerector académico, el ingeniero Daniel Salas Mercado, nuestra secretaria general, la licenciada Gladys Flores Aguaz, nuestra decana de la Facultad de Ingenierías, la ingeniera Rosalina Porosio Serrano, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la licenciada Elvano Nijarsum, y nuestra decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, la licenciada Andrea Flores. Vamos a hacer un ensayo de cómo es el tema de la entrega de portatítulos, que es el momento más importante y en donde ustedes tienen que estar bien atentos. Debido a que si ustedes se cruzan o no van a la dirección donde les corresponde, generan un caos al recibir un título equivocado, aclarando de que no se les entrega ningún documento original en el evento para evitar las pérdidas, más bien si no se entregan fotocopias a Colombia. ¿Ya? Entonces, iniciamos. Vamos a hacer una muestra pequeña con nuestros equipos, con los chicos de nuestro equipo, para que ustedes puedan darse cuenta cómo es, y de ahí ya vamos nombrando a cada uno de ustedes. Más o menos vamos a nombrar unas 10 personas, más o menos para que entiendan la logística, y ya de ahí respondemos cualquier duda o consulta y continuamos con el que tiene el programa. ¿Ya? Invitamos a la ingeniera Rosa Elena Aponce Serrano, decana de la Facultad de Ingeniería, y a la licenciada Elba Noemí Garzuna Iceni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas, de la Universidad Privada Domingo Sabio, sede Tarija para realizar la entrega de títulos profesionales, y diplomas académicos de la Facultad de Ingeniería. Convocamos a los graduados de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Aguirre Fernández Ovidio. Aguirre Ortiz Cristian Alejandro. Recibo el título de mi autoridad. Les saludo, obviamente. Abro el portatítulo y sonrío para nosotros. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes dónde es el momento donde está el tema de sus locaciones, dónde me tengo que parar y todo eso? Nosotros colocamos unos círculos blancos que dice graduado, autoridad. Siempre la autoridad va a estar a este lado para que el graduado se acomode. A este lado está la autoridad para que el graduado se acomode aquí, sonría para la foto y baja. ¿Cómo hacen el regreso a sus asientos? Eviten pasar por donde están las cámaras. Es decir, mi silla está aquí, tengo que dar la vuelta así. No paso por el medio para evitarme los choques. Igual, ustedes para poder subir aquí arriba, tienen que pasar por la alfombra roja 1. Para que aparezcan en la transmisión en vivo y sus familiares puedan verlo. Para que aparezcan en la pantalla que estamos poniendo en el circuito cerrado, una pantalla grande hacia el lado derecho y sus familiares también puedan apreciarlo si es que no logran verlo. Para que puedan sacar las fotos desde la alfombra roja hasta que reciben sus títulos. Entonces, si yo estoy sentado allá, en aquella esquina de allá, vengo todo el recorrido, llego al medio y parto del medio. Estoy sentado allá, hago todo el recorrido, parto del medio. Siempre parten del medio para ir a sus títulos. Volvemos a hacer lo mismo. Alarcón Castillo, Miguel. Arias Francisco Bruggeri. Vejarano Mamani, Adriana Magdía. Castillo Valdés, Jorge Eduardo. Chareli Colque, Jorge Brans. Choque, doña Luis Benjamín. Bien, buenos días. La dinámica, para que tomen en cuenta, como mencionaba la licenciada Fernanda, es esa, ¿no? Siempre deben pasar por alfombra roja. Como ven acá, hay unos pasillos intermedios, ¿sí? Unos pasillos intermedios. En total son cuatro bloques, se hayan podido ver en el mapa. Los pasillos intermedios son los rojos. De igual manera, tienen la chance del bloque de allá pasar por el pasillo intermedio. Pasar por el pasillo intermedio. Los que están en el bloque del fondo. Venir acá hasta el escenario. Los del pasillo del bloque del fondo de allá, también por el pasillo intermedio. Y lo de estos bloques por la alfombra roja, ¿sí? La dinámica debe ser totalmente circular. Debe ir fluyendo en función que van llamando su nombre. Bien, ahora, más allá de que puedan venir acá, recoger su título o posar para la fotografía, deben tener mucho cuidado la recomendación que se les hacía en la reunión, de agarrar el título con las dos manos, ¿sí? Para evitar que se caigan los papeles que tienen dentro. Como les habíamos mencionado, son fotocopias para evitar la pérdida, extravío, ruptura, o que estén pisando los mismos y que se estén, obviamente, averiando, ¿sí? Vamos a continuar con algunas partes más esenciales del programa, que es lo que tienen que saber. Ya habíamos hablado que vamos a estar sentados, ustedes van a estar sentados ya en la silla, y se van a empezar a mencionar las carreras según este orden. Ingeniería en redes y telecomunicaciones, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería en gestión petrolera, ingeniería en gestión ambiental, administración de empresas, contaduría pública, ingeniería comercial, ciencias de la comunicación social, psicología, derecho y gestión del turismo, ¿sí? Obviamente, cuando se van mencionando las carreras, se les piden los aplausos correspondientes para cada uno de ustedes. Ahora, vamos a ir con la parte fundamental de las notas de nuestro himno a tarija. Podemos continuar desde nuestros graduados. Nuestros graduados recibirán esta notas de nuestro himno a tarija. sus respectivos títulos profesionales y diplomas académicos en cumplimiento al decreto supremo 1929 de titulación conjunta. La Universidad Privada Domingo Sabio nace en el año 2000, en la sede central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como una respuesta a las necesidades de nuestro país, formando a profesionales más humanos con un alto nivel académico. La Universidad Privada Domingo Sabio cuenta con 24 años de trayectoria académica a nivel nacional, iniciando en la ciudad de Tarija el 4 de enero de 2007, autorizada por la Resolución Ministerial Número 2, formando en sus aulas a miles de profesionales. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional, seguidamente el himno a tarija. Pueden tomar asiento. Bien, ahí por favor, obviamente, vamos a dar curso a el himno nacional y el himno a tarija, entonces tienen que permanecer parados. Entonces, el maestro de ceremonia le dice, pueden tomar asiento. Bien, importante que tomen en cuenta, obviamente, no tener nada en las manos, no haber entrado a la parte de las sillas con carteras, sacos o algo similar, ya que al momento de entonar las notas del himno no puede haber nada abajo en las sillas, no puede haber nada en las manos, algo colgado, entonces eso tienen que tomar en cuenta, por favor. Los graduados UPDES Los graduados UPDES que hoy serán presentados ante la sociedad han sido formados con base a nuestra misión, generar cambios en las personas para desarrollar emprendedores socialmente responsables, capaces de responder a desafíos emergentes. Invitamos al ingeniero Jaime Daniel Salas Mercado, vicerector académico de la Universidad Privada Domingo Sabio, Sede de la Ica, para dar las palabras de bienvenida a este memorable evento. Muchas gracias, ingeniero Jaime Daniel Salas Mercado. Nuestra proyección a futuro está plasmada en la visión, ser la red de educación universitaria referente a nivel nacional, por su formación académica de excelencia, basada en la investigación científica y su compromiso con la internacionalización. Estimado público, hemos llegado al momento más importante de este solemne acto, la entrega de los títulos profesionales y los diplomas académicos. Invitamos a la ingeniera Rosa Elena Ponce Serrano, decana de la Facultad de Ingeniería, y a la licenciada Elba Noemí Garzun-Exeni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas de la Universidad Privada Domingo Sabio, Sede Tarica, para realizar la entrega de títulos profesionales y diplomas académicos de la Facultad de Ingeniería. Bien, perdón, entonces ahí comenzamos con la entrega de títulos, como ya se les habíamos indicado, los que están en los bloques internos deben ingresar por la alfombra roja, y los que están en los bloques externos deben utilizar los pasillos intermedios para poder alcanzar su título. Ustedes reciben el título, suben por la mano izquierda, bajan por la derecha y, perdón, suben por el medio y vuelven a bajar por la izquierda de frente para volver a sus asientos, ¿sí? Posterior, empezamos con todo lo que es la carrera de Ingenierías en el orden que les había dictado, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, Ingeniería Civil, Sistemas, Ingeniería Petrolera, y así continuamos hasta la Facultad de Empresariales y Sociales. Obviamente esa partecita nos la vamos a saltar, para no estar tanto tiempo bajo el sol, y vamos a continuar con la parte del juramento y la parte del discurso del graduado. Gracias. Agradecemos a la licenciada Elba Noemí Harzun-Exeni y a la ingeniera Andrea Flores Enríquez por hacer la entrega de los títulos a nuestros profesionales. Puede tomar su lugar en tercera. Actualmente la Universidad Privada Domingo Sabio cuenta con alrededor de 17 mil graduados y con más de 26 mil estudiantes en sus nueve sedes académicas. Santa Cruz, Tarija, Potosí, Cochabamba, La Paz, Trinidad, Sucre, Oruro y Covija, conformando la red universitaria más grande e importante de Bolivia, la única con presencia en los nueve departamentos. Seguidamente invitamos al ingeniero Jaime Daniel Salas Mercado, vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Sabio, sede Tarija, a tomar el juramento a los nuevos profesionales. Muchas gracias, ingeniero Jaime Daniel Salas Mercado. Queridos nuevos profesionales, pueden poner al lado derecho el cordón con la borla. Ahí, vamos a hacer una pausita. El ingeniero Jaime Daniel Salas se acerca al atril, a este atril, al atril izquierdo, y da lugar al juramento. En ese momento ustedes deben ponerse de pie, deben ponerse de pie y hacer la señal de su preferencia, obviamente para dar juramento a su carrera. De esa manera terminan las palabras, el ingeniero va a decir, en ese momento que puedan emitir las palabras. Y inmediatamente y fuerte, el sí juro. Sí juro. Tienen que permanecer todavía de pie, hasta que el maestro de ceremonias dice, queridos nuevos profesionales, pueden poner al lado derecho el cordón con la borla en señal de que oficialmente han prestado su juramento ante nuestra sociedad. Quiere decir ahí también un detalle muy importante, que cuando ustedes ingresen con el bidret ya al patio, el cordón con la borla tiene que estar al lado izquierdo. Eso es muy importante, al lado izquierdo. Y una vez ustedes den el juramento, el sí juro, y digan, queridos profesionales, pueden poner al lado derecho el cordón con la borla, inmediatamente se lo colocan al lado derecho. Y el maestro de ceremonia menciona, pueden tomar asiento y recién toman asiento en sus respectivos lugares. Estimados invitados y familiares, ellos se suman a la generación de profesionales UPDES, que representan el presente y el futuro de nuestro país. Brindémosles un meritorio aplauso por este sueño cumplido. A continuación, invitamos al graduado, que dará uso de la palabra en representación de sus nuevos profesionales, de nuestros nuevos profesionales UPDES. Gracias por las palabras tan conmovedoras. En esta casa de estudios hemos visto transcurrir la formación de nuestros graduados, quienes superaron todos los desafíos hasta llegar a este momento. Recordemos que el conocimiento traerá la oportunidad de hacer la diferencia. Para la Universidad Privada Domingo Sabio es un honor distinguir a nuestros profesionales, que se han destacado por la trayectoria académica a lo largo de sus años de estudio. Invitamos a la licenciada María Virginia Ruiz Herbas, rectora regional de la Universidad Privada Domingo Sabio, sede Tarija, para hacer la entrega de las medallas a la excelencia académica, máxima distinción que se concede para premiar el esfuerzo, la consagración al estudio y la permanente búsqueda de la excelencia. En esta oportunidad, con mucho orgullo, invitamos a... Ya, gracias. Bien, ahí entonces, la licenciada María Virginia Ruiz, esto ya se va acercando al final del evento, hace la entrega a lo que son las medallas a la excelencia y posteriormente terminamos con un fuerte aplauso para nuestros graduados que alcanzaron la excelencia académica y el valor. Posteriormente tenemos ya el discurso final de la rectora, vamos a seguir desde esa parte y nos vamos a ir al acto central de todo lo que es la graduación. A continuación, invitamos a la licenciada María Virginia Ruiz Herbas, rectora regional de la Universidad Privada Domingo Sabio, quien dirigirá las palabras finales al evento que hoy nos reúne. Muchas gracias, licenciada María Virginia Ruiz Herbas. Ahora, ha llegado el momento más emocionante de este evento. Por favor, ponense todos de pie. Atentos todos. Preparados para captar la imagen inolvidable de toda graduación. A la cuenta de tres, lanzamos los birretes al aire. ¿Listos todos? Uno, dos y tres. De esta manera finalizamos el décimo octavo acto de colación de grado de la Universidad Privada Domingo Sabio, C. de Tarica. Bien, como ustedes escuchan dentro del programa, dice preparados todos para captar la imagen inolvidable de toda graduación. No se olviden que en ese momento están transmitiendo en vivo, tenemos los fotógrafos, tenemos los drones, todo que va a inmortalizar ese momento en el que ustedes van a lanzar los birretes al aire y, bueno, se van a consagrar como nuevos profesionales. Entonces, es un momento que ustedes, entre las sillas, entre sus compañeros, tienen que festejarlo, tienen que disfrutarlo y lanzar los birretes al aire y regalar las mejores sonrisas y los mejores momentos. No se olviden que la Universidad tiene un equipo de más de cinco fotógrafos que va a estar captando los momentos más inolvidables y que posteriormente ustedes van a tener las fotografías de manera exclusiva del evento. ¿No? Entonces, vamos una vez más, aunque sea quiero ver que levanten la mano haciendo la seña de que están tirando el birret. A ver, vamos una vez más, con más fuerza, Carlita. Muchas gracias, licenciada María Virginia Ruiz Cervas. Ahora, ha llegado el momento más emocionante de este evento. Por favor, ponerse todos de pie. Atentos todos. Preparados para captar la imagen inolvidable de toda graduación. A la cuenta de tres, lanzamos los birretes al aire. ¿Listos todos? Uno, dos y tres. De esta manera, finalizamos el décimo octavo acto de colación de grado de la Universidad Privada Domingo Sabio, sede Tarica. Bien, un aplauso para todos ustedes. Ya solamente falta una semana, así que tienen que estar ya listos para poder vivir esta noche tan emocionante. Bien, ¿tienen alguna duda antes de ir al tema de los tickets? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud que se les haya quedado, tal vez? ¿Dudas? ¿Ninguno? Perfecto. Vamos entonces, chicos de protocolo, a los respectivos, a las respectivas mesas. Agradecerles. Pueden hacer las filas respectivas para recoger sus tickets. Por favor, les pido puntualidad el día del evento, seis de la tarde, junto con sus familiares, para poder ingresar y que no se queden fuera. Bueno, vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar. Bueno, pues está. Bueno, pues está. ¡Bien, que te queden! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.